Paradero, saltando Vamos Sube, sube La contra danza a tu lado, en la puerta, en la esquina mirando un contado Sentado en la calle, en la puerta de casa, punto alto que quema en la plaza Voy, voy Se me alando el pan, vomita, ¿dónde estás? Todo lo que ellos jamás pudieron ser Por eso es que te quería matar Y hola si amigos de la recorrida rockera, el gustazo de estar con los Roma Acá para charlar un poco de este gran año que han tenido, este 2016, ¿no? Lo tiene tocando por muchos lados, con un disco también que se viene Bueno, la verdad que sí, estamos re contentos Acabamos de terminar recién el tercer disco de la banda Y estamos esperando para poder editarlo y ya alargarlo Y nada, se pudo, logramos conseguir el disco que queríamos este año, por lo menos La idea salió Qué linda la carrera de Roma, ¿eh? Cómo va dando sus pasos firmes desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Que viene ahí asentándose Sí, la verdad es que sí, nos poníamos a pensar hace poquito Cuando festejábamos los cuatro años de la banda Cómo en todo este tiempo pasaron un montón de cosas increíbles Cómo, este, no disco tras disco Se fue sumando un montón de gente a los shows de la banda Y un montón de cosas lindas que hoy, cuatro años después, caemos en cuenta, ¿no? Me parece que fueron como pasos seguros, digamos Quizás te podías, inclusive vos, haber jugado a hacer, no sé Otra cosa, como, ¿no? Y sin embargo, no, bueno Vamos a ir de a poquito, ¿no? Viendo, recuerdo los shows en el Salón Porredón Ahora en el Rock Si digo, tranquilo Bueno, también en el Vorterix Un show muy importante Como bien, ¿no? Con mucho laburo Sí, sí, la verdad que sí Fueron un montón de shows Y lo bueno también y las frescuras Es que se sigue manteniendo ese espíritu Qué sé yo, como vos decías, el Salón Es un lugar que hacemos todos los fines de año Y nuestra gente está ahí Y se vive una fiesta increíble Como así tenemos la suerte de presentar discos En lugares como el Vorterix Que nos encanta tocar Y que, viste, que sonás hermoso No sé, un montón de cosas Que la verdad estamos cada vez más agradecidos Eh, no responde, nadie más Responde, la verdad La ciudad, Ardeón Eh, no responde, nadie más Responde, la verdad La ciudad, Ardeón Que bueno, viste, tercer disco, ¿no? De Roma ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y es un disco, mirá Es un cambio, la verdad que O sea, para nosotros Decimos cambio Pero en realidad sigue siendo lo mismo La banda y la esencia, ¿no? Lo que pasa es que nos agarró también En un momento que Que nada, creo que es un poco por la edad También y la maduración Sí No sé dónde Pero está Que pasa que teníamos siempre Esa necesidad de metalearla Además, viste De que nosotros siempre nos gustó la música Somos rockeros, pero que nos cabe la música pesada también Y ahora nos encontramos con el hecho De que nuestra composición Ya tiene algo más de canción ¿Entendés? Donde nos desarrollamos mucho Lo que son las letras Y nos metimos de alguna manera En otro plan a la hora de escribir Abandonamos ciertos modismos, digamos O sea, la canción, como el bien decía recién Está intacta Pero ahora está un poco más digerible Y se abandonaron ciertos modismos De determinado género Que antes era Por ahí, doble pedal al mango Y high gain Y ahora encontrás una mixtura De violas distintas Encontrás La canción está mucho más presente Y no escondida atrás de tanto quilombo Por así decirlo No, la verdad es esa Le preferimos darle lugar A lo que era la letra Y el mensaje ¿Cómo te sentís con eso? ¿Más desnudo? ¿Está bueno? ¿O te costó? Estamos re contentos La verdad, te soy sincero Contentos Porque nos salió así también Es la realidad O sea, pasa que esto que te digo Fue una realidad Estábamos componiendo este disco Y con Lea nos dijimos Pará, dejémonos llevar Que fluya Que salga lo que tenemos Démosle bola a esas letras Por ahí que antes nos guardábamos Por decir No, esta palabra no la quiero usar No, esto no lo quiero decir No Dejémoslo salir Y que sea lo que tenga que ser Más mentiras que otra cosa No te sabe la verdad Me veo a tu maniobra Típico de vos Típico de una verdadera Zorra Zorra Vos sos una zorra Te zarpás en zorra Vos sos la peor Zorra Vos sos una zorra Te quedaste sola Vos sos la peor ¿Cómo sigue ya? Digo, el último tramo del año ¿Cuál es el proyecto? ¿Ya sacar el disco? ¿Esperar el año que viene? Bueno, en realidad Sí, el año Nosotros somos una banda Que por más que hagamos lo que hagamos No paramos de tocar Y hay fechas constantemente Nos gusta visitar otros lugares Para llevarle el show A la gente que no puede acercarse A donde tocamos Entonces, vamos nosotros O sea, seguir tocando Vamos a seguir tocando Pero, digamos que la noticia fuerte Fue el disco Que lo acabamos de terminar Literalmente el viernes Y bueno, ahora estamos Con el tema de las fotos Estamos haciendo todo el acto Estamos muy con eso ¿Sale para el fin de año el disco? ¿O lo vamos a guardar para el año que viene? Estamos ahí justamente En esa lucha, en esa espera También estamos viendo Con quién lo vamos a sacar ¿No? Que estamos Ahí tuvimos una propuesta Y estamos viendo Qué vamos a hacer La verdad Si sale a fin de año Estaría buenísimo Porque tenemos una necesidad De tocarlo ya el disco Pero bueno Si sale el año que viene También nos da más tiempo ¿No? A proyectarlo A dar esos pasitos seguros Que antes decía Porque justamente es eso Por ahí salimos ahora Con toda la leche De querer mostrarlo Y tocarlo Pero lo mejor sería Ser todo prolijo Y por ahí Como dice él A fin de año O un poquito el año que viene Tampoco lo vamos a hacer Esperar mucho Bueno Chicos La verdad Un gran lujo Y una alegría Cruzarlos Encontrarlos Siempre nos vemos igual En la noche En la noche de Buenos Aires Nos encontramos Pero está bueno Hablar del proyecto Y de lo que viene Porque han tenido Un lindo año Tocando mucho Y a veces cuesta Las distintas subidas Y bajadas Que tienen los grupos Y ustedes por suerte Se mantienen ahí Tocando Y eso está bonito Sí La verdad que sí Bueno Este fue un año La verdad que En un punto También de cambios Para la banda Que se yo Siempre el hecho De hacer un nuevo disco Viste Trae este tipo de cosas Hace poquito Bueno Se fue nuestro bajista Este Me incorporamos Un amigo de toda la vida Que ya estaba en la banda Ya laburaba con la banda Y ahora Era guitarrista Pero nosotros Para seguir manteniendo Todo en un clan familiar Lo hicimos tocar el bajo Claro Queda todo en familia Así que también estamos contentos Viste Los cambios traen Estos aires De renovarse Energía nueva Y eso está bueno Sentimos en el grupo Nuevamente Una energía Así copada Que es lo que nos gusta Tocar Amigos Y felices Sin duda Roma una banda de amigos Chicos muchas gracias Nos estamos cruzando siempre Por favor Gracias Como siempre Volando puedo ver De cerca al sol Y a vos Volando puede decir Que estés mejor Y yo Volando Volando Esto es tu casa Siempre al compás De la música De radio En mi corazón Volando 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 Volando